El debate sobre el estado de la ciudad ha estado marcado también por otros anuncios en los que el gasto social está muy presente. El incremento es considerable, de los 135.000 euros de 2019 a los 444.300 de 2022. Multiplicamos casi por cuatro este tipo de ayudas y este tipo de colaboraciones. Se ha invertido en lo que va de 2022 764.000 euros en entidades que trabajan directamente con las personas más vulnerables, un 328% más que en 2019, una línea en la que se sigue trabajando. Y es que el alcalde de Guadalajara ha recordado la cesión de la parcela por valor de 3 millones de euros para el Centro de Rehabilitación Neurológica de la Fundación Nipace, o la nueva partida destinada a Caritas, a quien agradece el trabajo realizado en estos años de pandemia. Acabamos de conceder 200.000 euros de ayuda a Caritas Diocesana para la puesta en marcha de un proyecto necesario como es el de la remodelación del antiguo albergue de Betania junto a la avenida de Barcelona. Lo hacemos después de haber colaborado con 200.000 euros, otros 200.000 euros, en toda la construcción de las nuevas instalaciones de Casa Nazaret. Los mayores también son un foco importante, lo está siendo con un 28% más de recursos destinados a políticas de mayores para reforzar los programas de envejecimiento activo, sin olvidar los pasos que se están dando para la redacción del proyecto del Centro de Ocio que se creará en la antigua cárcel de mujeres. Ahora el consistorio da un paso más. Y hoy quiero anunciarles que estamos ultimando la inmediata puesta en marcha de excursiones gratuitas a pueblos y enclaves de la provincia de Guadalajara con el objetivo de que esta población, esta población de mayor edad, pueda disfrutar de nuestro patrimonio histórico, cultural y natural. Serán excursiones guiadas gratuitas que permitirán pasar el día afuera de la ciudad y que son también una herramienta de dinamización económica al servicio de la provincia, de la cual la ciudad es su capital. Si los mayores son importantes, también lo son los jóvenes a los que quieren tener informados de todos los recursos municipales y espacios que están a su disposición. Lo harán con cuatro equipos de educadores que irán a los lugares de reunión y les asesorarán de lo que necesiten. Y en cuanto al medio ambiente, el alcalde ha anunciado un plan director del zoo en el que se trabaja y próximamente se presentará también un proyecto claro para la finca Castillejos. A los Alberto Rojo no se ha olvidado de repasar el apoyo a la cultura, la educación, los barrios anexionados y la seguridad. Sin dejar de lado el deporte, amén de acometer trabajos en diferentes infraestructuras, realizará acciones que tienen que ver con el Deportivo Guadalajara. Por cierto, antes de que finalice el año, vamos a materializar la cesión del campo de fútbol Pedro Escartín al Club Deportivo Guadalajara. Este acuerdo llevará aparejado una serie de reformas y mejoras del complejo en el que esperamos ver ganar muchas veces al Deport porque queremos seguir ascendiendo.